Hay unos diálogos por la transformación hace un par de semanas en la ciudad capital. Es cierto, y partamos a reconocer que sí hay un problema para poder eficientar el transporte público en el Estado, y es un problema que tiene su origen en principio, básicamente en la pandemia. Es decir, a partir de la pandemia, el transporte público prácticamente fue abandonado su uso por parte de las y los polimenses, y porque estábamos encerrados, y porque cuando salíamos, optábamos por buscar un transporte particular, justo para no ir en un transporte público, y cuando todo regresa a la nueva normalidad, pues hay muchas y muchos que ya mejor se siguen moviendo en un transporte particular, que ya no realizaron sus estilos de vida familiar para moverse en el transporte privado, en el carro que hay en casa o en la moto que hay en casa, y entonces cada vez se usó menos el transporte público. Y si a esto le sumas todo el abandono que se tuvo durante la pandemia, y la necesidad de mejorar el servicio, las condiciones, la calidad del servicio, etc., pues se ha convertido en un tema muy complejo en términos financieros para los prestadores de este servicio público, porque tienen menos usuarios, tienen una tarifa que no se ha incrementado por importante de tiempo, pero además les hace falta un mantenimiento importante en muchas de las unidades. Entonces ha sido un tema en el que hemos ido avanzando, sí, pero nos hace falta todavía mucho, en este seguimiento a regresar a que cubran el 100% de las juntas en el 100% de los horarios que tienen concesionados, porque por la falta de usuarios, entonces lo que hacen es recortar horarios, y pues eso afecta a quienes tienen ya horarios establecidos escolares o laborales. Entonces el llamado también es un poco, como sociedad, nosotros seguimos apretando el cinturón en esta relación con los transportistas y gobierno para que podamos brindar el servicio tal y como se estableció en la concesión, pero también un llamado a la sociedad a ser un poco empáticos, ¿no? Por una parte es para que podamos mantener y mejorar las rutas que existen, pues se requiere que haya usuarios de esas rutas que permitan que esas rutas sean económicamente sustentables. Y por otro lado, pues también en términos medioambientales, ¿no? Entre más usamos el transporte público y menos los vehículos privados o particulares, pues también estamos apoyando al tema medioambiental. Entonces ojalá que en el ánimo familiar y también de economía familiar podamos poco a poco regresar al uso del transporte público en el Estado y nosotros seguiremos en este esfuerzo de dar seguimiento hasta reactivar todas las rutas con los horarios que se merecen y que se necesitan las y los colinas.